Un montón de herramientas, Ibai, para que funcione la gárgola. Qué miedo me da, qué miedo me da la setup de Fanplus, sobre todo por lo que tú decías, esa iniciación gratis que puede tener Kai'Sa, se puede tirar con el proyectil sobre un objetivo porque sabe que va a tener la protección de Galion, súper, súper clave. Claro, ahora mismo el equipo de G2 no puede permitirse el lujo de quedarse con las luces apagadas en la zona inferior del río, ese cangrejo que para mí tenía bastante valor en este momento de la partida. Caía el Smy, por parte de Jankos en el momento en el que Tian golpeaba con la Q. Estamos a minuto 7 de partida, está siendo un inicio bastante, bastante pausado. Mira G2 aquí efectivamente dejando sin visión al equipo de Fanplus Fenix y dando comienzo a este Dragón Infernal. Sí, sí, se lo están haciendo sin duda. Veíamos ahí la espada de Yasuo, también va a ir el Is directamente al Dragón Infernal, se lo va a llevar el equipo europeo, el seis veces campeón de Europa sin ningún tipo de problema, gran inicio para el equipo de G2, asegurando el Dragón Infernal o no, porque está llegando Tian, o no, porque lo quiere robar Tian, cuidado porque Tian se va a ir, el Dragón se lo va a quedar. ¡El Smy! ¡El Smy! ¡El Smy! ¿Qué pasaba con el Smy? ¡No lo tenía Jankos! No, no lo tenía efectivamente, porque lo ha utilizado para el cangrejo la primera sangre que acaba en manos del WX, son dos asesinatos para el conjunto chino, Perz que les va a acompañar a la tumba, se caen tres miembros del equipo, déjalos, una doble para Caixa Cabra Manavilla en este momento de la partida, es un dramón. G2 disponía de una oleada gigantesca en bote y dicen esto es tempo más que suficiente, pero de nuevo el castigo de Tian, que en ningún momento duda de Lolin, al fin y al cabo Perz no conseguía llegar a ese nivel 6, veíamos mucha experiencia en solitario para él, muchos movimientos de Mikix, sabemos que a G2 le encanta este truco, pero uno o dos minions debieron ser la difícil. Para el equipo de G2 y con este heraldo ahora mismo puedes apretarle muchísimo las tuercas al equipo de G2 y esto es lo que siempre me ha gustado de Fanplatz Fenix, que no se detienen en ningún momento, siempre están buscando qué sacar. ¡Ojo con el town! ¡Oh, qué maravilla el doble town de Galio! ¡Cuidado, qué buen muro! ¡El muro de Yasuo! ¡Espectacular! ¡No! Twin B, que aún así flasea para que la WX consiga rematar desde lejos, que el que se lleva a Fanplatz y el heraldo también para tirar la primera torre del partido, cabra. Y mientras tanto rotación muy rápida de G2 para castigar esta midlane con la bomba de Tristana, veremos si el daño puede ser suficiente, la torre es sin duda mucho más valiosa en medio, pero claro, está rotando ya el medio jungla del equipo de Fanplatz Fenix, primera torre que se va a llevar el equipo chino y bueno, como siempre empezando con esta ventaja tan grande en early game. Bueno, 3.000 de oro, no, eh. 3.000 de oro, no, eh. Preocupante. Lee Sin muy por delante en experiencia. Ryze muy bien colocado. ¿Cómo sale Duin B de fase de líneas? Kaisa 3-0. Sinceramente, pinta muy mal este mapa, eh. Pinta muy, muy mal. Es que le has querido jugar la Tristana en la calle central. ¡Uff! Bueno, destello por destello, eh. Se queda el WX bastante, bastante vulnerable. Cuidado aquí. Va a llegar Galeo también desde el cielo, el último aliento sobre Duin B, pero Yasuo acaba muerto el top de Galeo, es muy, muy bueno. Qué paliza están pegando los chinos al equipo europeo. 1-6 en el marcador de kills. 4.000 de oro arriba, cabra maravilla. Es un espectáculo ver a este equipo jugar. El WX, que no era cazado y a partir de ahí liada para G2. Bueno, sí que es cierto que es paliza absoluta de Fanplatz Fenix, pero G2, que sigue tratando de tomar control del medio con desventaja de objetos. Estando por detrás en tempo, lo único que les favorece es a ver si quizás vaqueado, pero no es ni siquiera suficiente para compensar. Peones para hacer bola de nieve positiva, te metas donde te metas, viene tu padre desde el cielo a salvarte o apoyarte, ¿no? Y es que además, Ibai, lo que te podría salvar, que es tener esa presión en sideline con Akali y con Tristana, que son las que más o menos están aguantando. Hombre, tienes un Yasuo en medio, que no es el rey de pushear, y ni tan siquiera tienes esa tier 1 contra Galio. Galio siempre puede aparecer en el all-in y te revienta en el 3 para 2. Yo creo que cuando juegas Yasuo o Gragas es para que en estos minutos, o incluso un poquito antes, ya consigas muchas cazadas, en el dragón, en el heraldo, el panzazo. Claro, cuando llegas tan por detrás y enfrente, encima tienes una caixa 4-0, es como ahora me como el pick con patatas y aunque consiga la cazada de mi vida, Yasuo no mata, realmente. No tenías por qué haberte comido el pick con patatas, realmente podías haberla flexiado, cuidado aquí. Cuidado, la patada es muy buena, se va a dar la vuelta a Mikix con el tonel, pero no le sigue ni Peter, no le sigue ni Peter. Kill para Fanplus, 1-7 como en el Brasil-Alemania. Caps que puede ser el siguiente, tiene que flashear el taunt, Perks que se queda solo, el último aliento sobre 3 personas. Pero claro, no, Yasuo 0-3, realmente aunque tiene la última 4 está solo. Caps aquí tenía definitiva, también podría haber forzado algún disengage. Están en una situación ya muy, muy difícil, la cazada hay sobre Mikix, que está limpiando un guardián de control, ¿qué está controlando ese guardián? Le pasó, le pasó. No, no, pero estás limpiando un tribus en el que no hay objetivo. Le pasó lo mismo con Gragas en este Mundial, cabra, se le vio muy perdido, como borracho. Bueno, hablábamos de que, lo decía el propio Jankos, yo he cometido errores en las semis, si jugamos así la final, lo tenemos muy, muy complicado y está siendo el caso. O sea, hemos visto varias acciones de ese list que no repercutían en ningún dividendo, jugadas de río en early game extrañas, forzando sin smite y sin definitiva en Yasuo. Oye, pues contra un equipo de la talla de Fanplus Phoenix lo pagas muy caro. Van a ir al Nashor, bueno, y lo que decíamos, Minuto 20, clavado. Perder el early game contra SK Telecom no es lo mismo que perderlo contra Fanplus. Allí va a estar un poco el problema, van directamente a Nashor al minuto 20, es gratis o no, porque está llegando Mikix, a ver si lo puede robar Mikix, nada. El tónel que llega tarde, Nashor para Fanplus, van a por Jankos, se queda sin destello, cabra maravilla, esto es prácticamente un 2-0 en el marcador. El nivel al que están diveando y tirándote cosas en la cara es que da la sensación de que G2 tiene 0 amenaza y hacen lo típico de jugar el 3-2 ahora, pero sin la rotación de la definitiva de Raze no hay amenaza y puede incluso costarles el inhibidor. Tiene que vaquear. Sí, sí, tiene que vaquear a Cali, eso lo está respetando bastante bien. Es que os lo decía, que esto es un poco lo que me gustaba siempre del equipo de Fanplus Phoenix, que en ningún momento frenan el ritmo. En ningún momento. Claro, esperábamos quizá, la final no ha acabado, tampoco vamos a ser agoreros, pero claro, nunca se ha remontado un 2-0. Hoy puede ser el día, bueno, como remontar un 2-0. Aún no han perdido este mapa, nunca se sabe, tío. Jamás. Mira, buscando la cazada sobre Chris. ¿Tú confías en remontar este mapa? Bueno, me gusta que tenga esa esperanza, miren lo que le está haciendo, cuidado, porque se va a liar muchísimo el WX, está pegando de gratis. Efectivamente, pero Fanplus Phoenix parece que quiere ir contra, contra cometida, mira, mira, cae Chris desde el cielo, se va a acabar escapando, Duimbi que va hacia adelante, tiene una marcha única, se acaba llevando a Galio. Galio que ha muerto, cuidado que Cabra confiaba, pero Mikix va a ser el siguiente en caer, kill para Kled, Mikix que está fuera del partido, doble para el WX, triple para el WX, Lee Sin que acaba con Akali, Cabra, como decíamos, a remontar el 2-0. Ibai, ya te decía yo que este mapa era enganable. A ver, yo le doy la oportunidad, sino no que ya siempre como si el mapa estuviera acabado. A ver, hay que creer, pero ahí era difícil. Hasta un cierto punto, hay que creer. No nos vamos a engañar. Esto está visto para sentencia, al menos este mapa. Anímate, Ibai. Ibai, piensa una cosa, nadie ha remontado nunca un 2-0, pero nadie había sacado nunca. Y bailamos bien borrachos. Y nos besamos bien borrachos. Mira esto. Y ahí están. Este sí que está borracho. Este sí que está borracho. El señor Tian, que se ha muerto, pero aún así, su equipo consigue otra kill importante porque han acabado con Akali. Bueno, ya lleva Kaps. He saltado hacia adelante. Quizás buscarle la carita a Gingun no es lo mejor del mundo. Se pira con la ulti. Esto sí que son jugadas a la desesperada. Bueno, llega el tonel de Mikix, pero no va a servir para nada. Mikix, que no le ha salido para nada bien. El first pick de Gragas, Kaps, que se puede llevar la kill, pero Gingun, que tiene el cronómetro disponible, no va a pillar el reset. Kaps, que podría ser el siguiente en caer. La pelea se divide en dos partes del mapa. Rappel de Jankos para intentar sobrevivir. Le sigue Galio con la E ofensiva. Lo va a matar, Gario. El taunt, que no va a servir para nada porque tiene el cronómetro, pero se va a llevar la kill, Rai, Kaps, que sigue escapando. Parece que lo va a conseguir. 3-16 en el marcador de kills y encima se va a encontrar con Klete. Se van a quitar la piña y se van a llevar la vida de Kaps. Kill para Gingun en medio. No sé qué está haciendo Mikix, sinceramente. Creo que quiere acabar con Galio. Tiene el ignite Mikix, pero no va a servir para nada. Otra kill que se va a llevar Rai. Y Van der Roa, que también se va a morir porque le sigue. Madre mía, cabra, ¿qué es esto? Es Arurf, ¿no? Estamos viendo una partida en el descanso. ¿qué es esto, tío? Oye. ¿Qué está haciendo G2? 4-20. Bueno. Well, we're the every day. Es lo que nos queda, cabra. Escuchar a Snip, taki-taki. Se están riendo en la pantalla. Se están estojando a los D2. Se están riendo de Europa. ¿Daban por hecho que iban a perder a lo mejor? No lo entiendo. Es un poco raro. Bueno, FanplusFenix que va a ganar el partido muy, muy fácil. Una final un poco rara. Una final un poco agridulce. Parece que están ganando un partido más. Pero no es un partido más. Están ganando en la gran final del mundo. Noa, FanplusFenix. A una victoria de hacer historia. Pero han ganado como si se tratase de un partido más.